La ciudad de Guadalupe este fin de semana viajamos hasta el puerto de veracruz para la cobertura del quinto royal fest un evento de la línea volkswagen con algunos invitados multimarca de excelente nivel así es que acompáñenme a verlos gran preparación lo que hicieron en este trabajo de estilo yerma de este volkswagen polo me gustó cómo modificaron su tanque del sistema de suspensión para darle esa forma obviamente son dos que cortaron y lo soldaron para este diseño además también el color que le pusieron en la carrocería luce muy bien buena preparación la que están haciendo en este volkswagen polo y chequen se que bien personalizaron este toyota supra muy al estilo de rápidos y furiosos sin duda una excelente preparación que se exhibió aquí en el royal fest este es un evento multimarca pero por la calidad de los autos la verdad que vale muchísimo la pena aquí hay gente que viene de iracuatu, Morelos, Puebla, México, Guadalacara, tenemos varios lados miles en el vino de esta ciudad, el vino de la ciudad ya Tremendo trabajo se aventaron en el tren de rodaje de este Volkswagen Golf Y el trabajo de pintura también de la carrocería Con todo el perla que tiene Luce bastante Luce bastante Luce bastante Luce bastante Luce bastante Luce bastante Vean lo ancha que luce así con doble rodada Es del año 2015 Se ve muy perrona Impresionante Esta Ford Superduty F550 Está exhibiéndose aquí en el Royal Fest realizado en el puerto de Veracruz Y este es su interior con unos medios de la marca Memphis Me llamó la atención de la policía de la fundación de Ramas de la Mercedes-Benz, me llamó la atención el comentario que hizo una persona que iba pasando, le decía a su compañero que está de moda al parecer esa pintura que le están dando a los carros pero no, en realidad es fibra de carbono la que se aplica en varias piezas para personalizarlo, que buen juego de asientos también le montaron a este Volkswagen Golf aquí llegamos en el momento en que el juez está haciendo su labor de evaluación en este caso de un cabrio MK3 que le vaya muy bien porque está muy chingón vean nada más como luce ese juego de rímel este es uno de los Volkswagen Derby más modificados que hay aquí en México Volkswagen Derby y vagoneta vean las ventanas que tiene en la caja también su juego de reinet está súper chingón vean nada más qué buen trabajo hicieron en el tren de rodaje también aquí el taller Concert que se encuentra en Texcoco hizo un buen trabajo ahí con esos bajitos JL Audio vean que chingón se ve todo el tapizado les comentaba que eran dos autos los que habíamos visto que lucían un trabajo de display con la integración de su rim o llanta de refacción en la zona de la recuela este es el segundo que ya vimos se trata de un Audi es el segundo display que encontramos en este evento donde integraron la llanta de refacción como parte del display y este es el único Volkswagen Safari que se exhibió en esta quinta edición del Royal Fest y amigos aquí nos encontramos a Janet que es la edecan oficial de esta quinta edición del Royal Fest qué tal el calorcito Janet de la chingada la verdad es que si está haciendo bastante calor lo bueno que ella se vino muy fresca y aprovechamos que la encontramos para hacer una toma para ustedes gracias Janet seguimos mostrándoles los mejores autos que se están exhibiendo en este Royal Fest en el puerto de Veracruz rines Porsche pintados al color de la carrocería del Beetle que los porta se le ve muy chingona su tapa del motor de la marca Newspin que tal los rines también con sus remaches y los frenos sobredimensionados y su display del taller Soundlab con par de subwoofers la marca Alpine de la serie R aparte también la DJ se está adentando unas buenas mezclas gracias a ustedes con el ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! el propietario de este volkswagen polo saben todo el viaje desde la ciudad de aguas calientes aparte el canijo tiene una excelente nave y este es el volkswagen jetta de gabino de suspensiones diablo este volkswagen golf lo van a encontrar en el vídeo que vamos a subir el próximo jueves de nuestra cobertura del pace automecánica y este swap lo luce un volkswagen jetta de tercera generación y aquí tenemos otro golf este también con su buen swap de motor hasta el diseño de sus rines también está muy chido volkswagen pointer con todas las maletas ya está el garrafón para la gasolina porque no sabemos qué puede pasar en la carretera más vale estar muy bien prevenidos pero no por eso deja de lucir cada uno de sus detalles como su quemacocos de lona que es american sonrol volkswagen golf también con sus rines de porches parrilla personalizada también con faros dobles color amarillo bastante atractivo y estén pendientes amigos porque ya se viene el xochibolx para el mes de octubre en la ciudad de mexico y esta cajita acústica que luce un pointer 2005 integra un bajito dv drive de 6.5 pulgadas no sólo por el color también llama muchísimo la atención por este enorme alerón en fibra de carbono interior de un bochito 1960 y 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 que precioso luce este Caribe GT se ve su pergio y si te gustó el caribe gt qué te parece este otro ya en segunda generación versión gti también hasta el suelo con su juego de rines bebés y qué opinan del color azul que le dieron a este volkswagen golf de cuarta generación luce espectacular con sus rines porche y este evento también tiene muy buenos detalles el sistema de frenos también sobredimensionado y el display de la cajuela con componentes de la marca jl audio asientos de color rojo y diseño deportivo para resaltar en el interior de este crossfox gran nivel de todas las naves que se están exhibiendo aquí en el royal el pez y La lluvia de luna es la salva a pasear Y esta camioneta se mira al atrás Y puros corridos de dictadores La lluvia de luna es la lluvia de seguridad Voy a dar una desigualdad Allá al fondo Ese edificio que tiene esa torre Es un faro de aquí del puerto de Veracruz Y aquí bajo este escenario Vean que bien lucen estos cabrio MK1 Este tiene un color verde Como olivo Y la verdad se ve precioso Ya le metieron un motor 2.0 Este Volkswagen Beetle Apenas lo acabamos de grabar hace 8 días Allá en el Backfest Inconfundible Su display Y su juego de rines De la marca Niche Buena casa y carro nuevo Y de ser un señor Se ven súper agresivos los frenos de disco que le montaron a esta T1 Y de ser un señor Y de ser un señor Y de ser un señor Estamos viendo que hubo muy buen nivel En los cabrios Así que va a ser una categoría Bastante peleada Bastante peleada Bastante peleada Bastante peleada Están viendo este Volkswagen Golf Este es su display de la cajuela Con un par de bajitos JL Audio Ahí su rin Esta es la tapa del conducto de gasolina Y chequense el tren de rodaje Con esos frenos de disco Y el diseño de sus rines Está super perrísimo El sistema de frenos Y los rines le montaron a este Golf Vean el diseño de sus asientos Están super fregones Están super fregones El motor Y los depósitos También ya se los cambiaron Vean que buen diseño También se levantaron en el display De este color Y día con una gente Y ya se levantó Y ya se levantó Yo no quiero irnos y ya se levantó Con el coh spozzi No quiero irnos Y ya se levantó Y ya se levantó y este es el Volkswagen Corp MK3 de Mito Cayo Israel Martínez de la ciudad de Puebla preparación realizada en un Volkswagen Bora y este es su display de la cajuela con un par de subwoofers de la marca Pioneer Series Champions y amigos este es un Honda Accord 2020 que tiene muchos detalles en frío de carbono le preguntaba al propietario cual era el acabado de la carrocería y son cuatro perlas para los sucesos para los sucesos en España para los sucesos los sucesos y este es el juego de asientos que luce Volkswagen U Esa es la cajuela que luce este áureo Chingos hicimos estos cofres en fibra de carbono Mk2 del club BW Germán y Puebla Ellos van a tener su evento para principios del mes de noviembre Y así como sólo hubo un Volkswagen Safari También sólo llegó una Volkswagen Combi en este evento Y es del club BW Germán Puebla Ya se va a empezar a filtrar el aire porque está un poco fuerte Me disculpa por eso pero seguimos aquí grabando ya los últimos autos que están en el área de exhibición En su momento ocupó la portada de la revista Bochumania Volkswagen Pointer Pickup Y este es el trabajo que le hicieron en la zona de carga Por ahí vemos un H1 Chequense también aquí otro Volkswagen Golf En un Volkswagen Golf de quinta generación Que luce un diseño de rines Vean súper chingones Muchos detalles en fibra de carbono Son los que lucen estos Golf Que se exhibieron en esta zona Y terminamos este video reconociendo el esfuerzo De estos integrantes del BAC Fanatics Que se aventaron el viaje desde la ciudad de Monterrey Que se aventaron el viaje desde la ciudad de Monterrey